Por segundo año consecutivo, el municipio de Loja invita a las ciudadanas y ciudadanos de todas las edades que lleven el nombre de Sebastián o Sebastiana a que se inscriban para que participen de la fiesta religiosa en honor a San Sebastián, este 19 y 20 de enero. Las inscripciones se receptan hasta el 17 del presente mes. Y todos aquellos que lleven por nombre, primero, segundo o tercer nombre, Sebastián o Sebastiana, los estamos invitando para que participen activamente de las festividades del Santo Patrono y para que nos acompañen básicamente en las dos procesiones. Nosotros aquí los estamos inscribiendo, no importa la edad, no tenemos ningún problema, pueden ser niños, pueden ser adolescentes, jóvenes, adultos, no tenemos ningún inconveniente en eso. Les entregamos aquí un distintivo, de tal manera que durante las procesiones se les puedan ser identificados como Sebastianes. Diego Castro, jefe de turismo del municipio de Loja, indica que la invitación a todas las personas que llevan el nombre del Santo Mártir es para que sirvan de anfitriones y participen activamente de las procesiones y las eucaristías que son los actos litúrgicos centrales de las fiestas. Lograr que los Sebastianes también sean parte activa y efectiva de la fiesta, persigue también ese gran objetivo que es el de la integración, que es el de la más amplia difusión de la fiesta popular y como digo ya, el perfil turístico que es el que le estamos agregando. La intención es que todos Sebastián y Sebastiana de Loja se apoderen de la fiesta en esta oportunidad, con la proyección de que en ediciones venideras la convocatoria se haga a nivel nacional. ¿Cuál es la idea? Que los Sebastianes de Ecuador, es decir, todos aquellos ecuatorianos o residentes en el Ecuador que tengan por primero o segundo o tercer nombre Sebastián o Sebastiana, vengan a Loja durante las festividades de San Sebastián para que se celebren aquí en nuestra ciudad con algunos paquetes turísticos promocionales donde intervienen hoteles anfitriones, restaurantes anfitriones que van a ofrecer descuentos especiales, descuentos importantes para el Sebastián que llegue y junto con el grupo familiar o el grupo de amigos que lo acompañe. Cabe indicar que en la primera edición participaron 18 Sebastianes, entre niños, jóvenes y adultos, y una Sebastiana.